En nombre de la paz Descansa tu cuestión Siéntate en tu lugar Y ten paciencia Has puesto al descubierto tu pasión Y has entregado tu dolor Mereces el mundo y mucho más No tengas pena Entiendo Que has descubierto tu valor He encontrado lo mejor Sacudiendo lo impecable A la descubierta Y siempre se suma uno más No siempre alcanza para dar Pero siempre se entrega Echa un vistazo En el nombre de la paz Busca tu alma la verdad Y no te desesperes Llamas Solo hay sorpresas Lo que yo he visto En tu lugar En tu mirada Toda la vida No siempre hay un mañana Pero si hay más que hablar Pero todavía no hemos hablado ¿Qué más que hoy? ¿Qué más que hoy? En nombre de la paz Descansa tu cuestión Siéntate en tu lugar Y ten paciencia Has puesto al descubierto tu pasión Y has entregado tu dolor Mereces el mundo y mucho más No tengas pena Entiendo Que vas descubriendo tu valor Entregando lo mejor Sacudiendo lo impecable A la descubierta A la descubierta